Hola chavos, otra vez estamos aquí, después de habernos dado una pesquilla cañón, ya nos estamos viendo casi hasta Puebla. Nos encontramos ahora en dirección al parque Linco y tenemos que pasar por nuestro restaurante. Creo que es algo muy, muy importante, pero pues, continuamos a hacer paseo. Ok, acompáñenos. Y anda a ser, no hay a que morir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de tanto tiempo, creo que logramos llegar al parque Linco. Nos encontramos del lado posterior, está como un así con puentes, un lago. Y creo que al parecer van a haber como barquitos, que van a ser como competencias o no sé qué onda, pero son como eléctricos. Entonces pues, como estamos conociendo este lugar, pues, vamos a ver qué encontramos. Así que, síganos. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues creo que el día que ya se resta por un río, pero ponimos de hambre. Después de un gran tour, pues ya empezó a hacer frío. Y pues vamos a ir a comer, tal vez como hace nuestra reunión y pues esto creo que... Pero ahora vamos a hacer otra pedadita al final. Y para que no se estira. Así que continúen viendo. Y adiós. Y ya está grabando. Ya está grabando. Ya. Ah, sí, ya está grabando. Sorry. Es que no sabemos cómo está bien esta cosa para grabar. Así que como ya hicimos unos videos y no quedaban bien, o sea, la calidad era muy mala. Así que pues vamos a intentar un poquito más. No sé si me alcanza a ver, así que... Pero pues seguimos caminando porque... Vamos a buscar dónde comer, como les comentamos. Porque pasamos a ese restaurante y guácala, la tenera se veía muy asquerosa. Y no querían dejar pasar a Loro, no sé si pueden creerse. Así que pues vamos a seguir buscando qué comer. Porque miren, aquí la acompañante. ¿Vuelven, fea? Salud, acompañante. Hola. Ya muere de hambre, está cansado y ya no aguanta ni los zapatos. Que son las botas, o sea, están así más cansados. Pero pues seguimos. Seguimos viendo qué hace. Y hace mucho frío. Y pues creo que vamos a empezar a mejorar. Un poco en nuestros videos porque tenemos que... Que son algo apagadones. Así que pues vamos a meterle más hechispas. Y... Y pues sonríe. Sonríe. Y creo que ya está todo cerrado. Bueno, estamos en un lugar que es Risotti Studios. Mira, güey, puedes trabajar aquí. ¿Quieres hacer algo? Ya no me vas a pagar. Ya no le vamos a pagar a él. Ya no me vas a pagar. Y... Ah, por cierto. A aquellos que quieran contratar a Elvin, o sea, me tienen que pedir permiso porque... Pues yo lo saqué al estrellato, entonces... Ustedes saben. Ya firmamos contrato. Ya está firmando contrato, entonces... De mi propiedad, así que aquellas personas cantantes o aquellas artistas... Que quieran producción es Willi. Tendrán que hablar con nosotros. Así que... Comuníquense con nosotros. En la pata ya aparecerá un link. Nada, no es cierto. Contrátenlo. Necesita dinero. Demasiado dinero. Tengo muchas deudas. En el pobre. Yo... ¿Por qué pobre? ¿Por qué pobre? ¿Por qué pobre? Gracias a nuestros amigos Pepito. Bueno, seguimos caminando. Miren, creo que aquí vamos a empezar a comer aquí. No sé, ¿cómo ven? Vamos a preguntar qué onda. Así que... Hay vino. Hay vino. Hay vino. Vamos a ver qué onda. Adiós. Bueno, pues, ¿qué creen? Me estoy haciendo de la pizza. Y creo que necesito un baño. ¿Una alfombra? ¿Te sirve? Hay alfombra. Por si quieren venir a comprar alfombra, aquí hay. Seguimos viendo qué hay. Creo que están restaurando. Polanco está restaurando. Sí. Y algo me cayó encima. No sé qué sea. No cayó mucho. Miren, aquí hay un café. Qué rico. Adiós. Estamos en Punta del Cielo. Ay, ese café sabe tan rico. Lo recuerdo con mi ingeniera. Es que yo trabajaba en refinería. Pero... Esperen, ahora no sabemos qué calle tomar. Yo creo que si mis instintos no me engañan, ha de ser esa, Daya. Caminemos. Perdámonos. Ustedes saben, aquí... Todo es bien fácil. Uno que trae tacones. Ella en tacones, ya saben. No puedo creer. O sea, yo por eso me puse... Zapatos como... Unas bojas. Duras. Duras. ¿Por qué se me mojaron? ¿Pueden creer eso? Me mojé. Pero... Gracias a Dios el clima no está tan malo. Como pueden ver. Pero... Ya me cancé. A ver. Quiero checar el mapa. A ver. Vamos a darle la cámara al productor. Al producer. Aquí el dueño de los derechos de mi trabajo ya se perdió. ¿Sabes que sí te ayunamos aquí? No, 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 no. Ah, pues aquí debe estar chopería. ¿Dónde está chopería el día? No sé. Ah, ah. Ya encontramos el metro. Ah, porque si pensaban que teníamos coche. No, no. Esto todavía no funciona. Apenas estamos empezando. No hay produc... No hay produc... O sea, venimos en pata. A pata. Y pues... Nosotros como pobres en lugares ricos. Ya nos vamos a acodear con la gestión. Así que... Estas chamarras se quitan porque ya vamos a entrar al metro. Y en el metro... Está mucho claro. Willy, ¿quieres decir algo? Ya está durmiendo. Él le encanta. No, bueno. Disculpen. Es que... No sabe andar de acá. No sabe andar de acá. Mira, estamos en el alquivir. Ya nos equivocamos. Alquivir. No sé dónde es el metro. No sé dónde es el metro. Allá. A ver, a ver. Allá. El metro te agarró un poquito. Ahí. Ah. Ok. Miren, se ven en el próximo plan de casa. No están bonitos. Pero, pero, pero. Yo creo que están en el metro. 3, 4 millones de pesos. No creo que es el metro. 3. Vamos a ver en qué nos vamos diciendo. Porque veo que pasan camiones. Vamos a ver los niños. Y en los camiones nos pueden... Llevar. Pero me da miedo voy a estar en camión. ¿Qué pasa si nos pasa? ¿Ve? Nosotros en rico. Ajá. Pues mejor nos vamos a echar unas quimiotas. Yo estoy muy bien. Mejor tacos. Unos tacos con Don Pancho. De la esquina. De canasta. Unos de canasta. Con harta. Harta. No, porque se te vi bonita. Te vi bonita. Ah, cierto. Creo que me corté. Aquí el producer estuvo enfermo. Él ha hecho rillento. Yo estaba hecho rillento. Estaba insuelto. Entonces, bueno. Seguimos viendo qué hay. Ya no sé. Ahí dice metro por blanco. Perdón, no le voy a dar la entrada del metro. Seguimos con el metro. ¿Ve? ¿Ve? Seguimos con el metro. Pero no sé dónde sé. No lo sé. Ah, pero allá. Ah, el metro se apaga. Seguimos. Seguimos caminando. Nosotros se han perdido. Aquí, no sé. Aquí hay que ir a una tienda de vino. O se quiere. Un negocio. Platín. Ah, genial. Era como una tienda de vino. Sí, una tienda. El grabiento es muy bueno también. No sé. No sé. No sé, pero. Seguimos grabando. Y se nos queda bien. Ay, el permetro. Ya vimos el metro. Ahorita nos pasamos. Así que. Miren, hay un perrito. Ay, qué bonito. ¿Lo vieron? Está bueno. Por favor, si me quieren adoptar un perrito. Dar en la opción. Dar en la opción. No, adoptar. Porque yo iba a promocionar una página de internet. O sea. Así yo más me corta mis pies. Bueno, seguimos caminando. Así que espérate. Porque hay un policía. Y entonces aquí hay que acomodarnos. Porque como saben. Luego Willy no lo dejan pasar. Entonces. Nos metemos en su placa. Tapadito. Y sin problemas. Así que denos un chance. Cusado y hambriento. Cuida con el animalito. Ya Willy está en su súper. Súper transportín. Saludemos. No. Es que ya está durmiendo. No, pues no se ve. A veces. Acá la flor. No, no, no. Ahí más o menos se ve. Ya. Porque si es noche. Ya tiene que dormir. Él duerme en su 18 o 24. No, 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 no. 18 horas. Yo también duermo en 18. 10. Y pues nos vamos a ir al metro. Por orden, ya estoy neto. Y pues. Vamos a ir a terminar las dudas. A terminar. Al llegar. El tour. Es que nos lo dan. Hicimos de como pato, cinco o seis o seis. A ver. Como pato, cinco o seis o seis. A ver. A ver. Si, a ver si el producer mete la imagen del piano. Encontramos un piano en las escaleras. Eso es bueno porque ayuda a la cultura de no usar las escaleras eléctricas. Que por cierto las estoy usando. Es porque yo ya me cancé. Eso es la verdad. Así que. No crean que no quise subir todo eso. Porque es demasiado. O sea. No, es aquí. No, era la otra. Pero no crean que voy a bajar eso. Así que. Mejor usamos unas ricas de cadera. Es tan larga. Es tan larga. No, no. Es mi llanta. Yo no lo puse. Ok. Encontramos algo súper padre. Lo que es la línea del metro de Polanco. Encontramos lo que es un piano. Para subir las escaleras. Esto está muy padre. Escaleras dinámicas. Dinámicas. Para poder hacer ejercicio. Sí. Porque esto es como que ayuda a que. Estimula. Estimula. Exactamente. Es lo que quería decir. Estimula a los. Como podrán ver. A sus movimientos dos. Estimula. A los viajeros. A subir las escaleras. Y dejar las escaleras eléctricas. Pero está súper padre. Vamos a acercarnos tantito. Para ver cómo funcionan estas cosas. No. Está basada por unos sensores. Si se dan cuenta. Con estos de aquí. Aquí también hay. Es acá. Acá también. Y aquí hay otro sensor. Se basa en el. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos pasamos de turquete. Y encontramos. Unas cantantes callequeras. Ahí está. Un canto está padre. Cantan bien. Un canto está padre. Creo que son de. De la calle. Pero está súper padre. No cantan tan nada. Y pues vamos a ver. ¿Qué es donde? ¿Qué encontramos por aquí? Y venimos a ver a la sexy lesbiana. A la sexy lesbiana. ¿Ya vieron? Ahí hay una. Hay mucho que. Hay mucho que. Hay muchas cosas que chican. Hay mucho que. Hay muchas cosas que encontrar aquí. O sea, encontramos. Comidas. Tiendas. Un 7. Y. Ay, así. Y gente de. Homosexual. Pues más que nada. De eso se trata. No, no es cierto. Pero. La cosa es que estamos buscando un baño. Porque. Él. Él. Él va ahí. No, es cierto. La verdad yo estoy. Es que me estoy haciendo. Me está haciendo así. Y siempre pasa lo mismo. Quiero. Es que uno que se hidrata. Tiempo en cada momento. Esa es mi vida. Así que me dan ganas de ir al baño. A mí sí. Porque yo tengo un escinter muy pequeño. Ya saben. No, ni el escinter. No es el de la vejiga. Todavía no es esta calle. ¿Sabes? Ah, no? Es la que más. Ah, pero si no saben aquí. Pueden venir a comer unas hamburguesas. Sí, de verdad. Y mira, creo que nos van a regalar algo. Ah, mira para dar algo. Gracias. Míranos. O sea, uno viene de famoso y nos regalan cositas. Electrolitos. Esa está súper pro. Eso pasa solo en la Ciudad de México. Sí, solo en la Ciudad de México. O sea, nos vieron deshidratados, cansados de tanto caminar. Y hambrientos. Y hambrientos. Entonces dijeron, hay que regalarles los electrolitos. Uy, miren chicas, compañeras, amiguitas. Ya vieron para que cuando vengan a buscar como sus disfraces para la sexualidad. Ya está bien. Y si no, pues vénganse a ver. Aquí hay mucha ropa bien padre. Yo me compré una ropa aquí. Unas camisas y unos pantalones. Súper padres. Es muy buena tienda. Mira, hay una mascota. A mí te vamos a ver la mascota. ¿Eh? A acá. Nunca ha entrado ese mascota. No podemos entrar con cámara. Aunque sabemos que son... ¿Cómo se le llaman? Hay conejos. No compren la mascota, ¿está bien? Pero nada vamos a ver a los animalitos. Luego los llevaremos. Porque me gusta ver los perros. No lo compren aquí. Hambre. Y ¿por qué no empezamos con una noche mexicana? Por di media noche. Eh, para que vean. Un día voy a venir a comer aquí también. Para probar las carnes que tienen. El cabrito. El cabrito. Estaba ahí. Pero ya no aguanto. O sea, ya me... Miren, o sea, me estoy haciendo del baño. Y ya me acabé mis... Y ya me acabé mis electrolitos. Que me regalaron. Así que, bueno, voy a guardar la cámara porque no me gusta esta zona. Bien, ¿no? Comimos. Y nos encontramos en... Paseo de la Reforma. En Reforma. Estamos en Reforma. Bueno, estamos caminando por... Por favor. Vamos directo al Ángel ya para despedirnos. Y... Está padre porque estamos en el mes de septiembre. Un expatrio. Y arreglaron lo que... Comeremos pozole. Y comeremos pozole. Gorditas. Gorditas. No, porque se enferma. Y pues miren, más o menos... Hasta ya vamos a ir a caminar. Y ya vamos a ir a caminar. Y pues ya. Vamos a ver. Vamos a caminar grabando. Y pues aquí hay mucha gente. Estamos caminando. Hay unos chavos que están ahí. Chavos de relajo. Y pues la noche se nota muy tranquila. Y yo sé que es sábado. Ah, pues que todavía no estamos en la zona de los bares. Ahorita se los presento. No se los recomiendo. Ah, están bien padres. De vez que son muy... No. No es que es que él va en puros este... Donde se toman y se pierden en el suelo. Ya saben cuáles son los... Estos también. Estos no. Estos son como... Son clásicos. Son lo mismo. Hay un par de los lesbianos. Callate. Fijaros en paz. Fijaros en paz. Fijaros en paz. Y aquí esta es la calle de la zona de bares. ¿Qué calle es Edwin? Ah... Ah... Todo y bailan. Y para los que les gusta emborracharse, pues se emborrachan. Ahí es. Pero seguimos caminando. Edwin saluda. Di hola. Hola. Y pues eso es todo. Amberes. Ah, es la calle de Amberes. Muchos ya la conocen. Una pregunta negra, ¿qué es la comunidad de la comunidad? No, pero... Sí. Y bueno, ya llegamos a... Al Ángel. Al Ángel. Vamos a tratar de cruzarnos la calle así que como a la... A la de... ¿Cómo se dice? A la de Pueblo. Bueno, no vamos a ver como María. Luzano no nos la cayó. Ahorita van a ver como. Esta la vamos a grabar. A ver si no me caigo, me tropiezo y me atropello. Pero bueno. Pero ya llegamos, mire. Ya llegamos. Estamos aquí, mire. O sea, no caminamos mucho esto. Miren como un kilómetro, no es cierto. Caminamos como... ¿Cuántos metros? ¿Unos 50 metros? De donde estábamos sentados hasta aquí. En tiempo a 5 minutos. En tiempo a 5 minutos. En paso veloz. No es cierto. Paso normal. Mira, te casi son el mismo color en esas piezas. Siempre. Nosotros nos dijeron, ¿recuerdas? Amigos, te parecen primos. ¿Así? ¿Cuándo? Tenía que un chico me quería vender. Uf, esto te acuerdas. ¿Cuál es? Ay, qué cierto. Íbamos en short. En short. Bueno, vamos a intentar pasarnos. Ya llegamos, mire. Pero vean, o sea, vean. Ese es un tramo enorme. De carretera para llegar. De aquí a allá. Entonces hay que buscar el momento exacto. Para correr. Y lo vamos a hacer. A ver si no se marean ahorita. Traigo a un bebé. A ver si podemos pasar. No se lo recomiendo. Bueno, ahí va una camioneta. Hay algo muy gracioso que pasa aquí siempre. Es que vienen las quinceañeras a tomarse una foto para el recuerdo. Para el recuerdo. ¿Alguien muerto? Pues mira, hay corona. Hay alguien muerto. No creo que. Ay, gente. Es que es todo este momento. Y porremos. Y viene el... Ay, pues no, pues nos tocó el carpo muy tranquilo. No está tan... Ya me reé, ya me reé. Y así le corre. Porque vean, o sea, vienen los carros. Ahí es el New York Fly. Ahí es el New York Fly. Sí, creo que tengo un amigo que trabaja ahí. Ernesto, ¿si eres tú? Recuérdame. Y pues ya llegamos. Le damos al ángel. Ay, ya sé por qué las coronas. ¿Por los quince? Sí. Pues sí. No, no fue muerto. Sí hay un muerto. Benito Fares. Sí, Benito Fares, ¿no? Sí, Benito Fares. Ya me estuvo querido. Ah, no, quemé el chorro de campo. Este es de Morelos, miren. Aquí, aquí le pusieron su recuerdo a Morelos. Y pues seguimos caminando. Aquí con esta vez una puerta. ¿Qué encontrarás? Están las cabezas de los... De los tipos. Yo en... Muy historiado, ¿eh? Antropólogo. Yo en antropólogo, no, ni eso. En cultural. En cultural. Cultural. Y bueno, ahí está, miren. Esta está allá arriba. Estamos en el ángel. Creo que brillo. Ahora estoy rojo. Tengo poter. No es de rojo. Y ahora está del otro lado. Aquí hay algo, no sé. A ver, vamos a ver qué es esto. Esto es... Esto es... Ay, pues no sé. Una escultura. Y ahí está. Monumento a la independencia. Construido en 19... Ocho. Tres. Ah, no es ocho. Ocho. Perdón, es que no traigo mis lentes. A 1910. No. Inaugurado el 16 de septiembre. En 1910. ¿Qué es el lente? Restaurado en 1958 y 1986. ¿Y por qué en el 86? ¿Lo recuerdas? ¿Por la batalla de tepuda? No, por el terremoto. ¿Por el terremoto? Ah, andale, ya ves. De 84. Enleteado. Enleído. Es que yo sí leo. Sí, pues así. Pues aquí estamos. Ahí hay gente que va a cruzar. Vamos a grabar como cruza la gente. Venga, venga. Para que vean como que no es mentira lo que les digo. ¿De qué? Que no es mentira lo que les digo de que se tienen que cruzar como las marias. Observen ahí. Ahí hay personitas. Ahí hay personitas. Y... Corren, 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 corren. Corren, corren, corren. Y vamos a pasar al otro lado. Ya para despedirnos. Para ya irnos a... Guerra. A la casa. Esta palabra te... Es como... Aquí. Mi frase. Tierra. Porque yo guerrero. No es cierto. Ya no me estoy liento. Ya vieron. ¿Escucharon eso? O sea, esta es la zona. ¿Y eres menor de edad? No vengas. Si eres menor de edad, venga con un adulto acompañado. Si eres menor de edad, no le veo a los testículos de león. ¿Cuántas? Ok. Así es... Así es un macho león. Como recadrán también en este programa es de animales. Así que pues aquí, aquí explicamos que esto es un león macho. No lo supe por la melena. Lo supe por sus... Bueno, pues ya acabó nuestro viaje del día de hoy. Vérenos en nuestra nueva aventura. Y a ver a dónde nos diré. Simplemente buscamos en internet lugares turísticos de la ciudad de México. Y pues lavándonos al sol, así, de la nada. Que nos vemos en la próxima. A ver a dónde nos vamos. Entonces, y denme like. Y me hace, por aquí abajo. De acuerdo. Y vio mucho el tiempo, ¿eh? Y pues ya. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.